El Atlético City no tuvo goles, pero sí varias polémicas. Los jugadores del Atlético de Madrid fueron duros con su rival y esto provocó broncas entre los jugadores de los dos equipos. Una de las grandes broncas del partido fue la de Savic con el pobre Foden. Felipe también se unía a la fiesta de darle a Foden, que terminó con vendaje en la cabeza y provocó la roja de Felipe por una entrada al disimulo cuando el partido estaba por acabar. Mar acción. ¡Viva! Sí, es muy lindo. Otra bronca fue la del Cholo en el banquillo que aplaudía irónicamente la actuación de los jugadores del City, que hacían tiempo en los minutos finales, Simeone se mostraba irónico y aplaudía hacia la cancha y hacia Guardiola. Pero la cosa no quedó solo en la cancha, esta mañana se ha desvelado un video donde se ve la tremenda bronca de Savage con Grealish, y la más crítica la bronca de Versálico que incluso se ve lanzar un objeto a los jugadores del City mientras entraban en el túnel de vestuario. Los ánimos estaban candentes y así se mostró en los videos. En rueda de prensa también hubo bronca, Simeone respondía a una pregunta de que si cree que Guardiola le ha faltado el respeto en alguna de sus declaraciones. Simeone sutilmente lo mandó al carajo a Guardiola. ¿Alguna declaración o algo? Si te has sentido pues o maltratado o que te ha faltado el respeto, pero Guardiola, gracias. No, yo no tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico. Mientras tanto, la prensa acusaba a Guardiola de atacar al fútbol del Atlético y un pet más tranquilo ya asegurado la clasificación intentó explicar las cosas. Me ha criticado al Atlético de Madrid. En general, bueno, el otro día dijo usted que desde la prehistoria, hace 100.000 años, era muy difícil con un 5-5 atacar. ¿Le ha sorprendido hoy al Cholo? No te equivoques, yo no dije esto. Yo dije que siempre, muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien defensivamente atrás, siempre es difícil. Solo dije esto. ¿Le ha parecido hoy más difícil? Muchísimo. Y en el descanso lo hemos hablado, ahora viene lo peor, lo más duro, la fatiga de nuestro partido de Liverpool hace tres días del viaje. Y en eso hemos detenido el balón y la segunda parte nos han pasado por encima. Decían que el ciclo de Cholo-Simeón es igual, eran ustedes, hace tres o cuatro meses, decían que cuando no conseguían ganar, eran ustedes. A mí no me lo imputen, a mí no me lo imputen. Yo siempre he tenido buenas palabras de elogio a esta institución y a este equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría, solo faltaría. Yo soy la apreciación que dije, solo, y la reivindico ahora aquí, que jugaréis siempre, porque me dicen, atacó, hemos intentado, es muy difícil, lo hacen muy bien. Gracias. 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 Gracias.